Joder, tío, ¿en serio me vas a durar? Vale, si me lo voy... Joder, es lo que me está dañando, tío Gua, 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 gua ¿Eres tú, mamón? ¿Eres tú, mamón? ¿Joder, verra? Meca, tío Se me está grabando, puta madre Me lo estás puto diciendo, ¿en serio? No me puedo llevar